Ya estamos de regreso, ya estamos nuevamente para lo que estamos, disfrutando el circuito homenaje al payaso Sergio Valdés. Vamos a las imágenes rápidamente, director, seguimos mostrando lo que sucedía en las calles, el departamento de Chimbas Benjamín. Es así, seguían los cuatro punteros, los cuatro escapados, Franco Becci, Mauro Domínguez, el pelado Rubén Ramos, muy activo en la tarde de hoy, sabiendo de que tiene que viajar a los campeonatos panamericanos de pista y también Ángel Oropel, el más combativo de la tarde, el día domingo, Ruli. Ganó el saco del más combativo Ángel Oropel porque estuvo en todos los cortes, ¿verdad Benjamín? Es así, le sacó ese premio a la combatividad que venía teniendo el colo Leandro Velarde, que el colo también estuvo activo en el día de hoy, no es que no estuvo activo, pero bueno, Ángel Oropel ya a esta altura de la carrera se llevaba los aplausos en la combatividad, dejábamos atrás Avenida Costa Negra, nos metíamos en Calle Salta para ir en busca de Benavides, teníamos que transitar por el corazón de Chimbas en donde estaba la mayor parte del público presente en el departamento de Chimbas en este circuito, Sergio Payaso Valdes, ahí la bicicleta y cómo trabaja la figura de Mauro Domínguez en categoría 2001, también la figura de Franco Becci con su bicicleta Cannondale con esos colores naranja, muy bonita, muy destacada la bicicleta en el pelotón San Juanino y también en el pelotón a nivel nacional, la bicicleta de Ángel Oropel, la Rower, también está ahí la bicicleta El Pelado, Rubén Ramos, la Special Eye, son las cuatro bicicletas que viajaban en la punta de carrera transitando por Calle Salta Lo cuenta el Benja Carrizo, dice muy lindo el programa, leo de la bebida y me deja la terminación Raúl para participar, Patricia y me deja la terminación también Patricia para participar Rulo, Benja, soy Norma de Chimbas, quiero participar, me deja la terminación por las aceitunas de Aceituna Size Cuando termine, vamos a hacer el sorteo, Benja, como es habitual Gracias por mostrar las imágenes, Mariana de Albardón, gracias Mariana a vos por estar mirando Estamos viendo el programa muy lindo, queremos participar, soy Laura de Raúl, son mis últimas 4.64, gracias, hola Ruli, para participar por las aceitunas dice Daniel Ruli, lo felicito por el programa, saludar a Felipe Lucero, soy Milagro Luna y quiero participar Dale, al Príncipe Felipe Lucero que fue segundo en la jornada de hoy Dice Ruli, van a mostrar el argentino de ruta, claro, para Benja, quién es el candidato, Benja Él vota por el Rony Navarrete, si vamos a estar en el argentino, sí Y ojo, que posiblemente lo hacemos desde Córdoba, te cuento, prepárate, porque posiblemente Hacemos el argentino desde Córdoba Y vamos, y para vos, quién es el candidato a ganar el fondo carretera Ruta Elite Ah, está difícil Dígalo, dile, tire, tire, tire uno Eh, no se lo puedo decir ahora Ah, no me lo vas a decir No me la quiero jugar tan temprano, déjeme que vea la doble media agua y ahí Bueno, hola Ruli, un saludo a Marcelo Galdámez, eh, de parte de Roger, qué grande, Tito Aguilera Un abrazo, Ruli, dice mi amigo, eh, no es mi sangre, pero es mi primo, Ernesto Fabián El Tito Aguilera, el Roger para todos, que nos manda saludos Estamos viendo la carrera con Miguel y Pia Manzano, campeona argentina No, claro, cómo que no, la tía que ha salido, eh, campeona argentina de ruta categoría damas A todos los chicos, felicitaciones que estuvieron haciendo una muy buena competencia ya en Rafaela Soy Mauricio de Rawson, muy lindo el programa Gracias, Mauricio Todos aquellos mensajitos que siguen entrando, todos están participando, no alcanzo a leer la mayoría Pero queda muy poco y se vino otra pasada especial de tantas y de tantas y de tantas Y lo sigue comentando el Benja Carrizo Como lo decíamos al principio del programa, antes en las categorías juveniles, en las categorías infantiles Cuando salía uno a la ruta, era hasta el carter amarillo y cada carter amarillo se embalaba Acá era hasta la bandera, hasta la raya, donde se veía una bandera, se embalaba Incluso, en una parte, los ciclistas que iban fugados, embalaron en una bandera que no era de la organización Había una bandera que ni siquiera era verde, pero bueno, estaba ahí una persona con una bandera mostrando a la caravana del ciclismo Y los ciclistas se confundieron y también embalaron En tanto, en el pelotón sigue trabajando la gente del Sindicato de Empleados Públicos A su rueda trabaja la gente de Chimbas, un poco más atrás, los de Gremios por el Deporte Junto con los municipales de Posito y los municipales de Rawson Entre ellos, también se mezclaban algunos ciclistas individuales Que viajaban al bordo por Avenida Costanera en busca de Calle Salta Ahí están los pedalistas, ahí están los corredores en el circuito En el circuito homenaje al payaso Sergio Valdés, en el departamento de Chimbas Pleno departamento de Chimbas lo que sucedía en la jornada, Benja Es así, ahí veíamos como trabajaba la gente del pelotón En parte se quería cortar debido a las altas velocidades que se transitaban al bordo Y los que comandaban las acciones eran los del Sindicato de Empleados Públicos En primera persona, el Leo Cova Rubia empezaba a ayudarle a sus compañeros A Tomás Ruiz, al Potro Rodrigo Silva, ambos categorías 2003 Ambos han corrido juntos en las categorías juveniles También han corrido en contra en los campeonatos argentinos, en los infantos nacionales Los entrenaba el padre de Tomás Ruiz, a los dos que eran categoría 2003 Son muy buenos amigos y hoy compartiendo escuadra en el Sindicato de Empleados Públicos Le daban casa a los cuatro punteros, le daban casa al pelado Rubén Ramos, a Franco Becci, a Mauro Domínguez Y a Ángel Oropel, enfrente del predio Costanera Y ya nos metíamos en lo que va a ser Calle Salta para ir en busca de un nuevo circuito Saludos para Lorenzo Ramos, que me trae recuerdos del payaso Sergio Valdés Sus andanzas, sus carreras y él lo recuerda de la mejor manera Gracias Lorenzo por estar observando el programa, gracias por estar mirando lo que iba pasando allí ¿Qué es lo que vemos Benja? Ni bien le daban casa el pelotón a Ángel Oropel junto con su compañía de tres ciclistas Y volví a atacar por Calle Salta en un descuido, en uno que te miro, nos cuidamos ¿Qué hacemos ahora que vamos todos juntos? Atacó en el momento justo Ángel Oropel y se mandó una contrarreloj individual en este circuito Sergio Payaso Valdés ganaba una pasada especial más Pasaban por debajo del globo que iba a indicar la largada, la llegada y cada paso, cada vuelta En tanto, detrás lo perseguían cinco ciclistas, a Ángel Oropel, al de Chimbas Te Quiero Esta la rueda y la bicicleta del potro Rodrigo Silva que iba trabajando en el pelotón El del Sindicato de Empleados Públicos también está Lisandro Bravo ahí a su rueda Un catamarqueño, un sanjuanino, entre otros Algo que tiene muy destacado el Sindicato de Empleados Públicos de hacer interprovinciales El equipo un rosarino, también lo vemos a Tomás Ruiz Pero por delante trabajaba Ángel Oropel, cinco Eran los que estaban en el segundo lugar de la ruta y el pelotón en el tercero Buenas noches Ruli, para participar soy Mauro de Valle Fértil Escuchalo, felicito por el programa Dale, muchas gracias Vamos a andar por Valle Fértil el 13 y 14 de abril Muy lindo el programa, excelente Quiero participar, dice Luis de Villacrause Me deja Benja Dice acá andando el Ruli, cómo no va a ser candidato el Ruli Dice Sí, no, es candidato el Ruli, no es el candidato mío por ahora Ah, sí, bien, 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 gran programa, excelentes imágenes Dice Charlie Pereira, el Charlie, mirá, qué grande Charlie Le mando un abrazo tremendo, gracias por estar observando Si quiere que lo ponga en forma física, el Charlie Juan Carlos Pereira Lo va a poner Benja a vos y a mí nos pone finitos Buenas noches Ruli, Benja, para participar soy Silvia Lindo el programa, dice, muy lindo A puro pedal mañana y tarde Ahí están algunos de los mensajitos que estamos observando En la jornada de hoy tenemos que ir al bloque comercial No se vayan, queda muy poco para el final del circuito homenaje a Sergio Valdés Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!